Hola, buenas tardes. Soy Liliana Méndez, soy abogada, ingresada de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, en su primera versión, en aquel entonces éramos maestría en abogacía del Estado. Desde el año 2000 colaboro con la ECAE en calidad de docente, habiendo desarrollado actividad en distintas materias. También desde el año 1997 formo parte de la Administración Pública, habiéndome desempeñado siempre en los servicios jurídicos de diferentes organismos. En esta ocasión, la ECAE me convoca para desarrollar la actividad en la materia Formación y Manifestación de la Voluntad Administrativa. En virtud de la pandemia que ha originado esta necesidad de quedarnos en casa, empezamos con un nuevo sistema en el desarrollo de las clases. La utilización de los medios técnicos e informáticos que nos van a modificar, de alguna manera, la relación que se establecía entre docentes y alumnos a través de compartir durante varios días el ámbito de las aulas. No obstante ello, el desafío será ahora acompañarlos por este medio a lograr algo que vengo a proponerles, y que es pensar juntos. ¿Por qué dirían ustedes pensar juntos? Porque básicamente todos ustedes son abogados, con lo cual la formación mínima la tienen. Entonces lo que necesitamos, debido al desempeño en la Administración Pública, es lograr que ustedes, a través de la lectura de determinados artículos, de dictámenes de la Procuración, de sentencias judiciales, vayan haciéndose de diferentes herramientas que les permitan sustentar de mejor manera, con mayores fundamentos y con mayor rapidez sus opiniones en el momento en el que sean convocados a emitir los dictámenes jurídicos. Entonces, para desarrollar esta materia, vamos a utilizar un rápido pasaje por los conceptos básicos del derecho administrativo. Vamos a analizar la división de poderes, la función administrativa, y vamos a recalar en la figura del órgano. Ustedes saben que el Estado es una persona jurídica, y como tal, no puede expresarse sino a través de individuos, de personas físicas, la forma para imputar la voluntad expresada por una persona física al ente o a la entidad de la que forma parte, la utilizamos a través del órgano. Entonces, el órgano para actuar necesita que se le haya establecido su ámbito de actuación, es decir, sus competencias. La competencia está dada en principio por la Constitución Nacional, después leyes y reglamentos. Es decir, la competencia siempre tiene que estar establecida. Si no se dice nada respecto de la competencia, la competencia no existe. Vamos a ver que tenemos las competencias territorial, material, temporal, por grado. También vamos a enfrentarnos a las figuras de la delegación y de la abocación que tienen cada una su particularidad. Vamos a analizar, y esto es importante, las facultades regladas y discrecionales. El Estado tiene en principio establecido, el Estado poder ejecutivo en este caso, tiene establecidas sus competencias de distinta manera. Dijimos que el primer ámbito o el primer régimen que establece la competencia es la Constitución Nacional. Pero también tenemos facultades que desprendidas de la competencia otorgada por la Constitución Nacional es de alguna manera reglamentada o establecida a través de leyes del Congreso. Balvin dice que ninguna facultad es absolutamente reglada ni discrecional. Lo importante en este tema es que cualquiera sea el tipo de facultad que el Poder Ejecutivo esté haciendo uso, exista la posibilidad del control jurisdiccional de ese ejercicio porque justamente como una derivación de aquella división de poderes de la que hablamos al inicio que sirve a los efectos de contrarrestar los posibles excesos que pueda tener cada uno de los poderes en el ejercicio de sus funciones. Vamos a tener también el análisis de una figura muy importante en el procedimiento administrativo que es la figura del abogado del estado. El abogado del estado que tiene a su cargo la emisión del dictamen jurídico previo indicado como requisito para la validez del acto administrativo por el artículo 9 de la ley 19 549. La importancia del dictamen jurídico es que es el último hito de control dentro del procedimiento administrativo. El objetivo del dictamen jurídico es el control de legalidad. Si decimos que estamos en un estado de derecho, el primer obligado a cumplir con lo establecido por las normas es el estado. Entonces, el abogado del estado al emitir su dictamen jurídico tiene que hacer un estudio acerca de los hechos haciendo un análisis pormenorizado de los hechos siguiendo con un control de las normas aplicables a esos hechos para verificar si efectivamente el acto administrativo que se está por dictar reúne el requisito exigido por la norma si estamos cumpliendo con el principio de legalidad, adecuación de la conducta administrativa al régimen jurídico después vamos a hacer un pasaje por los distintos tipos de reglamentos los reglamentos autónomos los reglamentos delegados y la figurita de moda que es el decreto de necesidad y urgencia las circunstancias excepcionales que estamos viviendo han habilitado al poder ejecutivo a utilizar la figura del decreto de necesidad y urgencia el decreto de necesidad y urgencia fue incorporado a la constitución nacional con la reforma del año 1994 todos sabemos que el poder ejecutivo tiene prohibido dictar legislar o sea dictar leyes o normas con ese sentido en principio dijimos es una situación excepcional que debe cumplir determinados recaudos anteriores y posteriores a su dictado para que se mantenga su validez entonces hoy por hoy tenemos la oportunidad de tener muy cerca las situaciones que motivan la emisión de los decretos de necesidad y urgencia y así poder realizar un estudio pormenorizado de cuáles son las consecuencias y cuáles son los requisitos para que esos decretos de necesidad y urgencia tengan validez finalmente vamos a hacer un estudio acerca del procedimiento administrativo sabiendo que la voluntad de la administración no se puede expresar de cualquier manera debemos cumplir con los pasos indicados por las normas por lo tanto el procedimiento no puede ser obviado dentro de la administración pública para el dictado de actos válidos finalmente una vez que se dictó el acto administrativo puede suceder que este tenga consecuencias disvaliosas para particulares que los particulares no estén de acuerdo que necesiten algún tipo de aclaración o modificación para lo cual van a tener a su disposición los recursos administrativos contemplados por la ley de procedimientos administrativos entonces vamos a hacer algo así como un repaso de los conceptos básicos del derecho administrativo este sistema de clases se va a desarrollar a lo largo de cuatro semanas semanalmente la ECAE estará remitiendoles el material que ustedes van a tener que consumir durante la semana que va a estar compuesto en algunos casos por videos como es el presente en algunos casos con presentaciones powerpoint comentadas van a tener artículos de doctrina van a tener algún trabajo que realizar no para hacer un control de lectura como se supondría sino más bien para hacer un acompañamiento en la lectura que ustedes hagan del material el objetivo es que si van determinando que tienen algún tipo de dudas o quieren realizar algún tipo de comentarios se pueda ir manejando de esta manera finalmente al cabo de las cuatro semanas van a tener que elaborar algún tipo de artículo algún tipo de evaluación tan solo para permitir que se les pueda poner una calificación que eso no significa que sea todo lo que ustedes hayan incorporado a través del desarrollo de este curso lamentablemente es un requisito administrativo el efecto en ustedes de el curso no solamente de este sino de toda la cursada que realicen en la ECAE la van a ver ustedes en el desarrollo diario de la tarea cuando adviertan que finalmente tienen un cúmulo más de herramientas para desarrollar la tarea con eficiencia si en algún momento se puede a lo mejor podamos establecer algún foro de debate de intercambio de opiniones de aportes siempre ustedes tienen que considerar que pueden también aportar cosas al material que ya hemos seleccionado desde la ECAE así que si encuentran algo que les parezca interesante pueden hacer el comentario y si no bueno seguiremos trabajando de esta manera viendo cuál es la mejor forma de comunicarnos y esencialmente tratando de solucionar los problemas que se nos puedan ir presentando la recomendación es que en este caso la primera semana inicie con la presentación de powerpoint comentada y que después efectúen las lecturas que se indican en el mail que recibirán por parte de la ECAE así que les agradezco la paciencia y bueno empecemos a trabajar juntos yo estoy siempre disponible para cualquier consulta muchísimas gracias